En este video voy a crear un render de esta locomotora Que vamos a ocupar solamente los materiales que trae Fusión 360 Acá tengo la locomotora, voy a cerrar este panel Para tener más espacio Entonces para migrar al espacio de render Nosotros vamos a abrir acá y lo vamos a render Entonces aparece este color, no tiene ningún material Aparece un entorno bastante básico Lo primero es saber el material que vamos a ocupar En este caso vamos a ocupar todo lo que es madera Vamos a abrir con la... ahí Este es el icono de esta rueda de colores de material Tenemos varios... bueno, materiales Vamos a trabajar con madera sólida Estos son los slots o ventanas donde uno va viendo los materiales Y los puede editar Entonces vamos a ocupar acá... Pueden haber finalizados, satinados, pintados, etcétera Yo voy a ocupar el último Entonces aquí ustedes bajan y pueden haber los materiales que podemos tener Por ejemplo, acá tengo uno Si llegase a aparecer una flecha acá Quiere decir que está en el servidor de Autodesk y de fusión Entonces ustedes pinchan la flecha y se va a bajar a su computador O a la plataforma donde están trabajando Por ejemplo, elijo esto Yo lo voy a colocar acá Y después uno simplemente lo va a arrastrar, ¿no es cierto? Incluso lo podría arrastrar ahí también, si quisiese O lo podemos arrastrar acá y ahí se pinta del mismo material toda la máquina Por ejemplo, acá ya vamos a hacer otra cosa Por ejemplo, la caldela tiene otro motor A lo mejor se fijan y uno empieza a jugar con los materiales Una vez que tenemos eso, ¿no es cierto? Ahí se estoy Tenemos nuestra locomotora en forma muy, muy fácil Vamos a cambiar los topes, ¿no es cierto? Damos la vuelta Y también la rueda Se fijan, ahí se cambia Bien, tenemos eso Ahora uno, ¿qué es lo que hace? Elige el entorno Elige el entorno Esto lo vamos a dejar aquí reservado El entorno es este Uno podría ocupar, ¿no es cierto? El que aparece por defecto En este caso Yo incluso podría trabajar con un color sólido Por ejemplo, pincho acá Y podría colocar un verde, ¿no es cierto? Y se ve bastante mal Entonces vamos a un ambiente El ambiente aparece en estos por defecto Se pueden bajar más Pero eso lo podría explicar en otro video Y yo, pues, desaparece una flechita acá Ustedes lo guardan Simplemente estiran ¿No es cierto? Y aplican el ambiente que ustedes deseen Entonces, dependiendo, ¿no es cierto? Del ambiente Ahí se puede ver ¿No es cierto? Que está así Hay unos que generan mejores luces que otros O sombras que otros Por ejemplo, acá Y así uno va Va eligiendo lo que necesita En este caso Fíjense un detalle Yo en este momento estoy trabajando offline Para aprovechar mejor No el uso de internet Porque a medida que yo voy guardando Esto se va guardando en la red Entonces acá aparece un puntito rojo Y como está ese punto rojo No se pueden ver todos los ambientes Entonces Ustedes lo pinchan Trabajan ¿No es cierto? Online Guardamos acá Entonces Ahora cuando yo nuevamente Abra la carpeta De hecho Puedo abrir la carpeta de Material acá Se van a poder apreciar Obviamente Muchos más materiales ¿No es cierto? De los que tenía acá Fíjense que aparecen un dos más Porque aparece esa flechita Entonces En el ambiente Pasa lo mismo Si yo me voy a ir A la biblioteca Aquí Obviamente Deben haber más ¿Se fijan? Por ejemplo Puedo arrastrar ese Entonces ahora Que tengo eso Yo voy a centrar el render O nuestro objeto Mejor dicho Y aparece una flecha Esa cruz Perdón Esa cruz Yo podría rotar Digamos La luz ¿No es cierto? Que es muy sencillo La luz En el entorno Por ejemplo Ahí Ahí me gusta la luz La sombra proyectada ¿No es cierto? De hecho Yo podría Se fijan Podría Entre comillas Comer el espacio Y aquí Ustedes lo colocan Un cero Donde aparece la medida Incluso yo podría ¿No es cierto? Trabajar en Todo el entorno Ahora la escala Es esta Nosotros no vemos Nada en este momento Si yo tuviese Por ejemplo Un piso con baldosa O cosas así Que hay acá Se fijan Ahí La cosa cambia Bueno Un render En cuanto a Posición al espacio De equilibrio No funciona un render así No veo Lo que el material Tampoco funciona Un render así A no ser que yo Me enfoque en un detalle Tiene que haber Un equilibrio Y no sobre el equilibrio Del objeto Versus la sombra También Una perspectiva Yo podría dar No me sirve así Obviamente Pero uno empieza A jugar con esas cosas Y bajo ciertos criterios Por ejemplo La exposición También No puede ser Saturada o quemada Como ahí Eso se llama quemar Si no Ustedes buscan La tonalidad O lo que ustedes necesitan Para poder Obviamente Trabajar Acá en este caso Aparece El rayo de aspecto Que es la proporción ¿No es cierto? Que tenemos Que es esta Aquí se vende Un bandas grises Yo podría colocar Un render cuadrado Una presentación Bueno 16.9 O 5.4 Ahí depende De lo que ustedes necesiten Yo siempre trabajo 16.9 Tengo mayor espacio Para jugar Y vamos a crear Aquí Ahora ¿Cómo se crea Un render? Se genera El canvas Entonces El canvas ¿No es cierto? Significa que empieza A procesar Todas las luces Que pudiesen existir Entonces aquí se ve Una cosa bastante Sutil ¿No es cierto? No sombra muy marcada Pero lo importante Acá es que uno Se puede dar cuenta Más o menos El preview Del render Obviamente Después hay Un post Procesado En Photoshop Seguramente O algo para O algo para Atenuar Sombras Que yo casi siempre Lo hago Para atenuar Sombras Para marcar Algunos objetos Que se yo Entonces ahí se ve Que el render Empieza a avanzar En esa barrita azul Que ustedes ven abajo Ahí Aquí llega en excelente Basta que llegue aquí O un poquito más abajo Ya se puede ver Que aquí Y que el grano ¿No es cierto? Ya se empieza a marcar más Porque está afectando La luz que colocamos Y el final Ya es lo mejor Por decirlo acá Acá esto No sé por qué Aparece en infinito Pero basta que llegue aquí Excelente Y ya lo podría guardar El detalle está Que como genera Un render En forma casi automática A medida que va pasando ¿No es cierto? El tiempo Ahí dice que ya pasamos Un minuto El render se hace más perfecto También depende mucho De la De mi máquina De mi procesamiento Procesador Etcétera Entonces Las variables dependen Del equipo también Y también La variable humana De tener una buena posición Del render Del objeto De las luces Incluso de Cómo poder manejar El material Que lo vamos a hacer ahora Si ustedes se fijan ahora Si yo muevo el mouse O el ambiente El render empieza de cero Fíjense Yo voy a mover el mouse Y empieza de cero Por ejemplo Lo voy a dejar ahí Y empieza de nuevo Nuevamente la barrita ¿No es cierto? Azul a avanzar Bueno Eso lo podría dejar al final Yo voy a parar el render Acá Para el canvas Y ahora voy a trabajar Con los materiales Aquí está la rueda de color Y aquí están nuestros materiales Entonces por ejemplo Yo quiero que se vean Los poros y las rayas De la madera Entonces yo lo podría Deshabilitar Fíjense ahí Ahí aparece una raya Que son propias De la especie De la madera En este caso el pino Me gusta tener Esa característica Después El ring boom Significa Los anillos de crecimiento Ring es anillo Y boom Es lo marcado Que puede tener Fíjense ahora Si yo lo giro acá Mira Si yo lo tiro más Hacia la derecha Se marca más El boom Es la profundidad Que genera una JPG Obviamente va a representar Un material Pero si yo lo tiro más A la derecha Como en este caso Se ve muy falso Entonces doble clic Y yo vuelvo Al boom De hecho lo voy a colocar Todo hacia la Hacia la izquierda Tal vez podría Una pequeña variación Ahí pero Lo vamos a ver acá Después El ring thing Significa Cómo yo defino La textura En el objeto Por ejemplo Acá Si yo me voy A la izquierda Se puede ver Que se marcan Se va marcando Se va repitiendo La JPG Característica Del anillo de crecimiento Que son estos Estos anillos Que ustedes ven acá Y eso depende mucho Esta es la parte central De la madera Que está en la médula ¿No es cierto? Y para acá Viene la madera La madera Que está cercana A la corteza Después tenemos Varias otras características Por ejemplo Ahí uno empieza A jugar con el brillo Fíjense Si yo lo tiro Más a la izquierda Hay un brillo En esta parte Yo lo podría dejar Un poquito más Opaco Y acá tenemos Otra característica ¿No es cierto? Que es un brillo Casi Planal ¿Se fijan? Entonces ahí Depende de lo que Usted necesite De repente Mucho brillo Puede quemar La superficie De los objetos Por ejemplo Si lo dejo Por ahí Ahí claro Existe una reflexión Del material Etcétera Etcétera Y acá Ustedes empiezan A jugar ¿No es cierto? Con ciertas características Ya propias De la madera ¿No es cierto? Lo pueden marcar Más café Depende de lo que Usted necesite Ahora por ejemplo Si yo aplico acá Ahí copia La misma característica Y así ustedes Pueden ¿No es cierto? Jugarnos Con la Con este Con esta Con la especie De la madera ¿Se fijan? Ok Ahí Un poco brillo Bien Tenemos eso Entonces ahí sí Ustedes empiezan A modificar El material Me voy al entorno Y aquí en el entorno Existe Obviamente Fíjense El fondo Es como Si se perdiese El horizonte Si yo lo desmarco No hay Una Una superficie Continua Esto Con la luz Te permite Ver que hay Un fondo Y acá Obviamente El Grunt plan Significa que Saco el fondo Y está flotando El objeto El otro La otra alternativa Es la reflexión Entonces ahí se ve La reflexión Y acá Uno puede Que la reflexión Sea mucho más nítida O menos nítida Si la dejo Menos nítida Se ve un blur Que esto se llama Un blur ¿No es cierto? Eso Que es como una Una división No nítida Pero También El procesador Trabaja más Trabaja más Pero también Puede tener Otra onda Otro estilo Y se ve incluso mejor Entonces Ya una vez Que tengo controlado Esto Yo podría Ya empezar A definir Ciertas cosas Fíjense Es como una luz Que aparece en el entorno Entonces Yo trato de evitar eso Esta es la posición Que necesito yo Entonces Vamos con el canvas Trabaja un poquito Más abajo Nuestra máquina Ahí Y ahí empieza A calcular Nuestro render Acá Vamos a abrir El setup Del entorno Hay reflexión Ok Bueno Y empieza a calcular Ahora Se fijan Que si bien Hay reflexión No se refleja En el piso Eso pasa Porque Esta base No tiene Esa característica De absorber ¿No es cierto? El brillo Es como Fuese un papel Tal vez acá En el render No fue muy apropiado ¿No es cierto? Esta división Pero acá Uno podría trabajar En Photoshop Y crear un blur Aquí Selecciono una máscara ¿No es cierto? Y elimino Esos detalles Pero vamos a dejar Que el render avance Yo siempre coloco El mouse Aquí A modo referencia Entonces Ya está avanzando Ya va a cumplir Un minuto Vamos a ver ¿Qué pasa? Bueno Aquí ya está Concluyendo Yo voy a guardar Ahora el render Acá Ahí está El tamaño Ok Lo vamos a guardar En Cloud Que es el servidor De Autodesk Y también En nuestro computador Entonces Hacemos un save Ahí se está Yo creo que ya concluyó Vamos a parar esto Vamos a bajar La cortina Este parece que es Ahí aparece eso ¿Se fijan? Claro Se ve como del lavado Hay que hacer un tratamiento O un En Photoshop Vamos a hacer una cosa pequeña En Photoshop Sin grandes pretensiones Solamente para Ajustar seguramente La imagen Colocar más tonos Más contrastes Vamos a ver Vamos a ver como nos va Esto es lo más básico Photoshop Aquí Ok Primero vamos a hacer Un crop O recortar Se fijan Hay un lado Si lo quiero dejar Centrado Este lado Mucho más estrecho Que este Pero tal vez Una cosa Pequeña Ahí Ok Ahora Vamos a ver Lo que es Referente La imagen Solamente Si yo podría Por ejemplo Ajuste Tono Tono y saturación ¿No es cierto? Ya empiezo Uno empieza Haciendo Haciendo las variables ¿No es cierto? Un tono más rojizo Ahí está Bastante rojizo Lo cual No está mal Ok Y tal vez Yo no sé Acá El contraste Automático Mira como cambia la cosa Se ve mucho mejor Yo creo que por ahí Estaría bien Uno podría trabajar Con sombra En este lado Porque la sombra Está proyectada acá O sea La luz viene de acá Y acá la sombra Pero está bastante bien Voy a guardar esto Entonces Guardar como Lo vamos a guardar Obviamente con APNG Y aquí vamos a colocar El PT de Photoshop Para probar En el escritor Y ver la diferencia Ok Ya esto Lo sacamos No guardar Y aquí están Los dos Fíjense Vamos a abrir uno Antes Sin Photoshop Y es solamente Para ver La diferencia Y con Photoshop Entonces Ahora Voy a colocarlo En dos pantallas Para que se vean Aquí está La diferencia Obviamente Uno se ve más cercano Porque recorté Este Es como si tuviese Un velo Si fijan No hay un mayor Contraste Este sí También La sombra Fíjense La sombra Acá En comparación A esta Entonces Ustedes deben Juzgar ¿No cierto? Cuál es el mejor Bueno Eso sería todo Agradezco Su atención En lo referente A render básico Con tratamiento Con material En madera Gracias 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 Gracias.